En los medios de comunicación, el tema de Bexaray Richard, quien es candidato a diputado por la libre postulación en el sentido de que se le iniciaba una investigación en el tribunal electoral por una demanda que se le presentó. Señor Richard, ¿de dónde vino la demanda y en qué está sustentada la misma? Bueno, buenos días, Álvaro, y a la audiencia de este programa. Bueno, básicamente la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Electoral. Eso fue hace algunos meses cuando se presentó esta denuncia. Yo desconocía la presentación de esta denuncia, pero sí nos notificaron la semana pasada de que de la Fiscalía Electoral habían enviado el documento a uno de los juzgados electorales según la recomendación de la Fiscalía, en efecto, por sede de la inhabilitación. Y te digo en qué se basa la Fiscalía Electoral y en qué se basaba la denuncia que se presenta. Hay un artículo del Código Electoral que establece que aquellos funcionarios con mando y jurisdicción deben renunciar seis meses antes de las elecciones. ¿Cuáles son estos funcionarios? Ministros, viceministros, directores de instituciones, gobernadores, deben renunciar seis meses antes de las elecciones. Es público y notorio. Yo trabajé en el sistema estatal de radio y televisión. Dentro del departamento de noticias, mi cargo era jefe de contenido. Pero resulta que la Fiscalía ha admitido las pruebas aduciendo que yo era un funcionario con mando y jurisdicción. Cuando en la planilla, durante los cuatro años y algunos meses que trabajé ahí, se establece claramente que yo y mi cargo son jefe de contenido. No manejé presupuesto, no contrataba, no destituía, no tenía ningún tipo de capacidad administrativa de mando ni jurisdicción dentro de CERTEB. Y esto es lo que nos ha puesto en estos aprietos a menos de dos meses de las elecciones. Nos ha caído como un balde de agua fría y, bueno, estamos realmente preocupados por la situación. ¿Hay políticos detrás de esta denuncia? Lo que se entiende es que sí, porque el abogado que presenta esta denuncia es muy allegado a un diputado de mis circuitos que tiene relación a los camiones cisternas, a los negociados de los camiones cisternas. Y justo la denuncia se presenta posterior a que yo públicamente denuncié que se le había adjudicado un contrato por nueve millones de dólares a una empresa allegada a este diputado. Además, te puedo decir, pueden haber presiones también que vienen del mismo oficialismo porque existe otra denuncia que presentó la diputada Vargas de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea, que por eso también la misma Fiscalía que admite estas pruebas, la Fiscalía me multó hace dos semanas. Esto también se publicó a través de los medios de comunicación. La Fiscalía me establece una multa por 1.500 dólares por mi persona, como candidato y como ciudadano, le dije cómplice a la diputada Senovia, por el aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional a 200 millones. Ella está en la Comisión de Presupuestos, es la Comisión de Presupuestos la que aumenta el presupuesto de la Asamblea. Y yo le dije cómplice por eso. Se sintió aludida, invocó una serie de artículos del Código Electoral, que supuestamente campaña sucia, por decirle cómplice, y me multaron por 1.500 dólares. Entonces, las presiones pueden venir de varios lugares, pero son presiones políticas y se ha abierto un proceso político que nos preocupa a todos. César. Saludos, Bexera, y bueno, saludos. De hecho, me lo encontré en el elevador con su abogado, no sé si te recuerdas. Sí, correcto. Sí, muy preocupado. Bueno, dice que hay que pasar de la preocupación a la ocupación. Entonces hay que ocuparse, y lo primero es que este tipo de procesos son procesos sumarios en la que hay que inmediatamente, en la contestación, cuando te dan traslado, presentar tus pruebas y tus argumentos, y sé que los tienes. ¿Por qué, Álvaro? Fíjate que aquí es donde el concepto de democracia se pone a prueba, en la que las reglas regentadas por el Tribunal Electoral tienen que tener el cuidado y el equilibrio de permitir el rejuego democrático. Si bien, si bien el Parlamento estableció una norma que está en el artículo 33 del Código Electoral que habla de las inelegibilidades, es decir, estas personas no pueden ser elegidas, no pueden participar en el proceso de elección porque no renunciaron seis meses antes, ellas quedan inhabilitadas. El Parlamento estableció un listado específico de quiénes son estos funcionarios, entendiendo que el poder que tienen mando y jurisdicción pueden generar un desequilibrio en el proceso del eleccionario si ellos no renuncian seis meses antes. Esto puede generar desigualdad en el proceso político frente a los otros contendores. Entonces, por eso que el legislador dice, mira, ustedes, este grupo de funcionarios, de servidores públicos, tienen que renunciar seis meses antes. ¿Quiénes son? Cuando usted establece una norma prohibitiva en cualquier código del mundo, usted tiene que listar, definir quiénes son ministros, viceministros, administradores, gerentes, o sea, gente con disposición de poder. Ahí no aparecen jefes de departamentos, ¿ya? Ahí no aparecen ni siquiera funcionarios del poder, la Asamblea Nacional. No están allí. Entonces, cuando el funcionario, en este caso el fiscal, tiene que tener la... con ponderan, dice, bueno, entonces el señor Richard, que es un jefe dentro de la estructura de la administración pública, él no tiene mando y jurisdicción, y por ende, entonces, ¿por qué razón? Le doy continuidad a un proceso de este tipo. Entonces, eso es fundamental, y estoy seguro que vas a poder, en el proceso correspondiente, defenderte, porque no calificas dentro del listado de funcionarios que aparecen allí. Entonces, bueno, hay un proceso que precisamente se genera a corto tiempo y periodo de las elecciones y entretiene y distrae. Pero bueno, ahí están listados, Álvaro, artículo 33, Rolando Lisbeca, del Código Electoral, se establecen 13 o 14 numerales y se listan miembros del Poder Judicial, de la Policía Nacional, defensor del pueblo, gente que participe como en juntas directivas donde el Estado tiene acciones, bueno, los ministros, gente del Poder Ejecutivo, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, no aparecen mandos medios, ni bajos, ni mucho menos funcionarios de la Asamblea Nacional. Entonces, eso es una disposición del Parlamento, y la justicia electoral tiene que acometer, interpretar y aplicar la norma en función de esa legislación específica, ni más ni menos. Es lo justo y es lo acorde con la democracia. Las reglas, las normas tienen que estar de acordes, vinculadas con el rejuego y la libertad democrática para que las personas puedan participar libremente en el proceso electoral. No se puede acotar, no se puede limitar por una interpretación laxa, flexible o antojadiza que personas puedan participar en los procesos democráticos del país. ¿Rolando? Sí, después de escuchar los planteamientos de César y del señor Richards, uno no puede descartar el hecho de que pareciera que entidades como la Fiscalía Electoral, que ha sido duramente cuestionada en los últimos años y en esta administración, le dé curso a este tipo de cosas cuando evidentemente la ley es muy clara sobre quiénes son los candidatos que tienen que renunciar o las personas, los funcionarios que tienen que renunciar antes de que se abra el periodo de elecciones. Entonces, yo tengo que preguntarme cuáles son las motivaciones para llevar adelante esto y usted, señor Richards, tal vez nos pueda responder, evidentemente unas acusaciones así que no tienen demasiado fundamento pero que se le dan curso, tienen a personas o tienen que ver con la posibilidad de una victoria suya en donde usted se está postulando. Entonces, yo quisiera que nos hablara un poco sobre esa oportunidad que tiene usted frente al estatus quo. Sí, bueno, básicamente le cuento esto. Yo soy una amenaza para los cuatro diputados que están en estos momentos que aspiran a la reelección. Yo fui el candidato más firmado, no en mi circuito, a nivel nacional para el cargo de diputado. Yo conseguí más de 20.000 firmas que si lo traducimos en votos nosotros entraríamos pero estamos haciendo el esfuerzo para que se tradujan en votos. Eso es un elemento, soy una amenaza. Los partidos políticos están realizando sus encuestas internas y en las encuestas internas de los partidos políticos circuitales estoy marcando realmente alto, o sea, y eso genera preocupación y una presión de que probablemente alguno de ellos pueda quedar por fuera. Lo que mencionaba don César sobre la estructura, dentro de CERTV, por ejemplo, vamos a hablarlo de CERTV, está la directora general, hay dos subdirectores, debajo de estos dos subdirectores hay un secretario general, debajo está la directora de noticias, un jefe de producción y debajo estoy yo, o estaba yo hasta el mes de enero. O sea, ya era literalmente un borriguero, como que dice el panameño, dentro del departamento de noticias que yo únicamente cuando ejercí las funciones asignaba qué noticias se cubrían en la calle y todo lo demás. Ahora bien, el mismo sistema estatal de radio y televisión, la directora actual, suministró a la parte denunciante una serie de funciones, porque eso lo vimos en el expediente, que nosotros en nuestros descargos establecimos que esas funciones estaban contaminadas. ¿Por qué? CERTV, desde que yo me postulé, me desplazó de mis funciones, incluso me metieron en la biblioteca. Mis últimas semanas dentro de CERTV fueron en la biblioteca con una computadora, haciendo algunos informes para el área de redes sociales, cosa que ningún trabajo ofende, pero yo lo denuncié públicamente y en mi carta de renuncia está claramente establecido. Otro elemento contaminado que ofreció CERTV a la parte denunciante, que como el departamento de noticias o como el noticiero tiene una sección internacional, de noticias internacionales, yo tenía jurisdicción internacional. Entonces, yo la verdad, yo no entiendo cómo la fiscalía admitió esta clase de pruebas que demuestran que es un exabruto jurídico. O sea, yo la verdad es que no soy abogado. Nosotros presentamos el día sábado los descargos. Incluso ustedes pueden ver en la planilla de CERTV, lo pueden poner en Google. Ponga, planilla de CERTV del mes de diciembre del año pasado, el 2023. Busqué toda la planilla de estos últimos cuatro años. Yo aparecí como jefe de contenido. En ningún lado dice que yo era director del sistema estatal de radio y televisión, porque el director estatal de radio y televisión tiene que ir a ratificación de la Asamblea Nacional, al igual que los dos subdirectores, que el secretario general. Entonces, lamentablemente, esta experiencia agria, que es muy parecida a un viacrucis, porque además viene de la misma fiscalía que nos estableció una multa, reitero, hace algunas semanas una multa por 1.500 dólares. O sea, la verdad es que no queremos desconfiar del proceso, pero pareciera que esto que va caminando tan rápido, sospechosamente puede tener presiones políticas, porque hay casos de un diputado o varios diputados que han regalado bicicletas públicamente, que es clientelismo abiertamente, y no hay ningún caso abierto en ese aspecto. Hay diputados en mi circuito que han regalado bolsas de comida con su nombre, que dice honorable diputado... Sillas de rueda. Sillas de rueda. Y no hay ni un solo caso abierto sobre ese tema. Ustedes recuerdan el caso de las firmas fraudulentas, de las candidaturas independientes. No hubo ni una sola multa ni sanción, pese a la gravedad de este caso. Y se demostró, y yo entiendo que la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral tuvieron acceso a quiénes fueron los activistas, quiénes fueron los candidatos que falsificaron firmas. Pero resulta y pasa que en mi caso, por un punto y una coma, quieren interpretar lo que no dice la norma. Solo para aclarar, me gustaría conocer la fecha de renuncia. ¿Cuándo fue que presentó usted su renuncia oficialmente? Sí, cinco días antes que terminara el mes de enero de este año. Yo renuncié finalizando el mes de enero, correcto. Bien. Basándome un poco en lo que mencionaba, que usted fue el candidato independiente, ¿qué más firmas recogió a nivel nacional? Me gustaría conocer cómo avanza su campaña al día de hoy y qué feedback recibe del electorado que visita día a día. Bueno, básicamente te cuento. Nosotros estamos peleando prácticamente David contra Goliat. Hay candidatos de los partidos políticos, principalmente partidos oficialistas, que caminan con 100 personas a su alrededor. Yo estoy caminando con tres voluntarios. Y pese a que estoy caminando con tres voluntarios y personas que se suman en las comunidades, estamos marcando las encuestas. Y la preocupación, la última preocupación que nos ha expresado la ciudadanía es que el único candidato con posibilidades de poder enfrentar el estatus quo de la corrupción que hay en mi circuito, porque en mi circuito yo me estoy enfrentando a verdaderos mafiosos. Esa es la palabra. Me estoy enfrentando a mafiosos. El único candidato con posibilidades de llegar a esa asamblea como independiente lo quieren inhabilitar. Y eso es lamentable. Entonces, la campaña avanza bien, pero este momento agrio por el que estamos atravesando no le da credibilidad al proceso electoral definitivamente. Y apelamos todavía a la buena fe del Tribunal Electoral, porque en primera instancia el Tribunal Electoral debe fijar una fecha de audiencia y decretar cuál es su decisión. Bueno, le deseo suerte, colega. Se está enfrentando usted a grandes monstruos de la política en este momento que aspiran regresar a la Asamblea Nacional de Diputados y ven en gente joven, en caras nuevas, a sus grandes enemigos, ni siquiera adversarios, enemigos. Y que se ha atrevido a denunciar temas importantes. Y espero que la justicia electoral no se preste para este tipo de situaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. César, ¿y vas a decir algo? Bueno, hay que confiar. Hay que confiar. La fiscalía es parte de estos procesos, pero la definición la tienen los jueces administrativos electorales. Tendrán que generar una audiencia y luego de escuchar las partes y definir las pruebas en juego, someterse al imperio de la ley. En la justicia electoral. Hay que confiar en la justicia electoral. Hay que confiar en esos jueces administrativos electorales que generen ya la solución justa, legal, del caso en específico. Y luego permitirle a los candidatos en el remuevo del proceso establecer sus estrategias de campaña y que gane el que gane. Pero la justicia electoral tiene que jugar su rol y hay que confiar en él. Bueno, gracias a todos por su sintonía, a Rolando, a César y a todos los que nos han estado conectando vía redes sociales y nuestro canal de YouTube. Hasta mañana entonces, Libeica. Lindo día. Que estén bien. Los esperamos mañana a seis en punto de la mañana. Chau.